Buenas noches chicos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo profesor va a estar entrando, ¿Listo? Gracias por asistir, siempre ustedes decían que por ingresar no sea nuestra verdad Molina y pongámonos las pilas porque ya queda poco, ¿Ya? Ya, ok, un ratito llega Gracias por ver el video 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 Buenas, ¿Cómo estamos? Hola A ver chicos, estamos ahí, hola, hola, saludos Buenas noches profesor Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Qué tal? Bueno, entonces estamos aquí para empezar la clase de hoy, ¿Verdad? Vamos a empezar, como estamos empezando todas las clases, una pequeña auto evaluación, una pequeña auto evaluación, como la que hicimos la otra vez con formularios, ¿Se acuerdan? Y luego entramos ya? El tema, la vez pasada, la vez pasada, la vez pasada, si recordamos, empezamos a trabajar en tema de lectura En otras cosas yo les había dicho que, este... Un ratito también les había dicho que lectura es algo que se mejora con práctica y que realmente, aunque vamos a ver diversos temas, lectura es algo que siempre vamos a hacer lectura es algo que siempre vamos a hacer entonces vamos a empezar con una pequeña evaluación, ya esta vez ya no, se acuerdan que estuvimos viendo lo de los párrafos, veamos si los párrafos eran analizantes, sintetizantes porque lo primero que había que hacer era ubicar, ubicar digamos la idea central lo principal de los párrafos eso lo hicimos inclusive en un par de pruebas, por ahí una que se quedó inclusive que les dije que voy a entrar a hacerla si quisieran como tarea para practicar, ahora ya vamos a texto tipo, texto tipo como tal un solo texto voy a compartir pantalla para indicarles que es lo que vamos a hacer si entramos a perdón, déjenme no confundirme, por favor pim, pum, pam alguien está con su micro abierto y se están riendo ya, acá ponerlo acá, a ver listo ya hola amigo, ¿cómo estás? ¿qué tal? hola, estoy acá justo dando la bienvenida tengo que bajar a ver chicos, todavía estamos viendo la pantalla creo, ¿no? ¿sí? hola, ¿están ahí? ahí están chicos, sí, sí muy bien entonces, si entran por yo siempre les recomiendo entrar por temas de clase porque eso es más ordenado pero si les encanta entrar por el tablón por en el tablón van a ver ahí lo último que les he publicado prueba de entrada dos, lectura ¿no? y en trabajo de clase está también ahí donde dice aptitud verbal Lizardo ahí tenemos una pruebita ¿no? de entrada es una sola lectura la lectura está en el documento la lectura está en el documento es una sola lectura sobre más este la la prueba el formulario tiene una imagen alusiva al tema porque el tema es la procrastinación profe, que es la procrastinación es algo a lo que los pernos somos muy afectos y el texto habla de eso es un solo texto ¿no? y luego vienen las cuatro preguntitas en el formulario cuatro preguntas la mayoría la mayor parte de lo que hemos estado viendo tema central idea principal ¿no? idea principal de tal párrafo ¿no? etcétera entonces nada entremos por favor a este formulario entremos al formulario y empecemos a resolver yo voy a abrir una ahorita voy a cerrar el compartir pantalla pero yo voy a abrir un una hoja de cálculo que me permite ir viendo cómo es que van contestando cómo y cómo les va yendo también porque la prueba la autoevaluación les da puntaje ¿no? entonces nada entrando por favor entrando por favor y este eh resolviendo la prueba pues una sola lectura cuatro preguntas no es mucho debería demorarnos unos qué sé yo pues no sé diez minutos y eso hasta menos quizás pero voy a suponer un máximo de diez minutos para resolver eso ok chicos sí por favor sí Gracias. 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 Aja, ya tengo algunas primeras respuestas. Muy bien. Seguimos entonces. Sigan, por favor. Gracias. 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 Ok, ya tengo dos respuestas. Gracias. 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 Vamos a ver. Miren. Ya, muy bien. los que no la sé yo también miren miren también los miren también este las las respuestas pregunte si tienen alguna duda no pregunte si tienen alguna duda porque le sale si no me equivoco la respuesta a las claves no pero sólo tengo cuatro respuestas pero tener más porque en teoría tengo cuántos alumnos conectados participando en teoría tengo 29 alumnos con o sea por lo menos unos 20 27 25 alumnos conectados me gustaría ver más respuestas vamos a esperar un rato más gracias 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 Gracias. Alguien está con la cámara abierta, o la cámara que diga el micro abierto, creo que eres Frank Porras, ¿tú me parece? A ver, seguimos viendo respuestas, ya. Gracias. Muy bien, sigo viendo, sigo viendo. Gracias. 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 Muy bien. Ya por favor, unos minutitos más, pero quisiera ver más respuestas. La idea de esto es que todos, todos hagamos, porque estamos practicando, estamos leyendo, estamos practicando, estamos viendo cómo nos va, ¿verdad? Gracias. Gracias. A ver, entonces creo que... A ver, ya, bueno, creo que, bueno, 10 personas, la mitad de los que están, porque ya tiempo pasa, ya ha pasado un buen rato, ¿no? Desde que entramos, ¿no? Casi, casi 15 minutos, ¿no? Entonces, no sé, pues los demás, espero que estén conectados, espero que estén escuchando la clase, ¿no? Porque parece que solamente tengo unas 10, 12 personas que están realmente conectadas en clase, y solamente así se aprende, ¿verdad? Practicando, haciendo, muy bien. Voy a pasar una breve revista al texto y a las preguntas, para que ustedes me pregunten si tienen dudas, ¿no? Este, pero un ratito, a ver, ¿dónde está? Este es, no, ¿dónde está el texto? Acá está, acá está, muy bien. Ya veo que están varios, están... A ver, de repente, mientras voy haciendo eso, algunos pueden ir terminando, porque de repente algunos todavía están haciendo, espero, me gustaría, ¿no? A ver, de repente, ¿no? Gracias. Ya, muy bien. Entonces voy a ver eso porque parece que nadie más va a contestar. ¿Ya? A ver, un ratito. A ver, entonces, pin. Bueno, ahí están viendo el class, rumors. Este es, ¿no? Que es la procrastinación. Un textito, ¿cuántos párrafos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco párrafos chiquitos. Este, en la agraria, los textos pueden ser de este tamaño o hasta un poquito más cortos, incluso un poquito más breves. No es un texto, es un texto informativo. Me está informando, exponiendo sobre un tema, ¿verdad? Este, sin que el autor opine. Ya después veremos la diferencia entre texto expositivo y texto argumentativo, ¿no? Entonces, ¿no? Que el título, inclusive tiene títulos. Generalmente los de la agraria no llevan títulos. El título ya, cuando hay título, ya te dice un poco qué es lo que va a hacer. Te va a definir lo que es la procrastinación, ¿no? Está, una, varias ideas. Pero ahora viendo a las preguntas, viendo a las preguntas, vamos a ver las, carambas, las preguntas. Estoy poniéndolas, a ver si puedo agrandar un poquito el, el view, ¿ya? Para que ustedes vean más claramente cuáles sean las respuestas y un poquito por qué. Para empezar, idea principal del quinto párrafo. Vamos a ver si han contado bien el quinto párrafo, ¿no? Tenemos quinto, a ver, párrafo, a ver, tenemos aquí, regresamos al texto. Una, dos, tres, cuarto. Este es el quinto párrafo. Existen algunas técnicas, tal. Y es un párrafo muy sencillo, ¿ah? Es un párrafo muy sencillo. Es lo mismo que hicimos con los párrafos, este, ¿se acuerdan? Este, este, ay, carambas, ¿cómo se dice? Este, analizante, sintetizante. Entonces, ¿cuál es la idea principal del quinto párrafo? Era esta, clave de respuestas, lo pongo. Existen algunas técnicas que pueden ayudar a evitar la procrastinación. La primera no puede ser porque la primera ni siquiera menciona la procrastinación. Y más bien, la tercera y la cuarta son ejemplos de esas técnicas, ¿verdad? Entonces, esta es la que engloba, ¿no? La idea principal de ese quinto párrafo, que sería entonces un párrafo analizante. ¿Cuál es la idea principal del texto? Bien, para empezar, vamos a ver clave de respuestas. Ya. Todas tienen la palabra procrastinación. Ahí se pone un poquito más difícil, ¿no? Genera pérdidas de productividad. Esa es una característica, ¿no? Bueno, existen estrategias adecuadas, es cierto, pero también tienes que definir. El texto lo que está haciendo es definiéndola, definiéndola. Es la tendencia a postergar las tareas y es muy perjudicial para el individuo. El texto va a esa es la idea principal. Aparte, habla de técnicas para controlar, eso está casi al final, ¿no? Esta es una, la primera es una de las causas por las cuales es perjudicial. Recuerda que la idea principal tiene que englobar todo el texto. Tiene que ser lo más general, pero también debe abarcar lo que el texto dice. Alternativa compatible. Quiere decir que es compatible es que es cierta. La que no es compatible no es cierta. Según científicos de la Universidad de Constanza, las personas procrastinan porque creen que el día de mañana será más adecuado para poner en práctica lo planeado. Eso es, todas las demás son falsas por algún motivo. Y en este caso, estragos serían trastornos, estragos emocionales, trastornos emocionales. Muy bien. Entonces, ese es un pequeño, en algún momento de la clase vamos a hacer otro más, ¿ya? Otro más, otro formulario así, uno más. Entonces, alguien más bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, se ha quedado con alguna duda de ese formulario? Un trastorno, un trastorno es algo que te altera. Por ejemplo, un trastorno, qué sé yo, la esquizofrenia es un trastorno mental, ¿no? Yo estoy con gastritis, estoy con un trastorno gástrico, un trastorno estomacal, un trastorno es algo, una persona trastornada. Algo que no está funcionando como debería. Eso es un trastorno, ¿verdad? Y eso es a lo que se refiere, estragos, claro, que también puede, claro, si yo digo los estragos de la batalla, el significado es otro. Los estragos de la borrachera, la resaca, eso sería otro significado. Porque el significado de una palabra, sus sinónimos, depende en última instancia, como ustedes saben bien, del contexto. Ok. Ok, entonces. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Profe, yo iba a marcar estragos, trastornos, pero lo relacioné con enfermedades mentales. Entonces, yo pensé que la palabra más idónea era efectos. ¿No podría ser efectos? No, pero es que hay, este, pero es que los, mira, efectos es muy general, porque puede haber efectos positivos y efectos negativos. En cambio, cuando dice estragos emocionales, justamente, está para estragos, es evidente que se está refiriendo a algo negativo. Y si es negativo, tienes la palabra, porque el trastorno es algo, trastorno no solo es mental. Tú puedes tener un trastorno digestivo, puedes tener un trastorno cardíaco, ¿no? Entonces, inclusive, el texto hace alusión a cuestiones mentales, porque habla de emocionales, ¿no? Entonces, efectos podría ser en un, si no hubiera una opción más precisa. Porque, repito, disculpen, ese es el camión de basura. Porque, repito, los efectos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Pero acá estamos hablando definitivamente de cosas negativas. Muy bien. Entonces, ¿no? Vamos a hacer en otro momento más tarde en la clase uno más, ¿ya? Porque es por lo menos dos textos hay que practicar. Porque ahorita no vamos a hacer lectura. Vamos a pasar a temas más vinculados a lo que es... ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Vamos a pasar a temas más vinculados a lo que es aptitud. Discúlpenme dos segundos. Este... Vamos a pasar a temas más vinculados a lo que es aptitud. Ya, en el Classroom, en el Classroom les acabo de publicar, les acabo de publicar un material. Por favor, entren al Classroom, entren al Classroom y abran la ficha que les acabo de publicar. Yo la voy a abrir acá y la voy a mostrar también, que es una ficha hice semana. Está en versión Google, documento de Google y en versión Word. Ustedes ya utilizan la que más les parezca. Dice promedio material tres, promedio material tres, etimología, léxico, etimología, sinónimos y antónimos. Vamos a ver hoy día, léxico. Entonces, abranla, yo le estoy abriendo, abranla todos, porque ahorita vamos a trabajar con eso. ¿Qué es la ficha? abran todos entonces el documento que les estoy mencionando pero está bueno de nada pero está muy bien así es como tienen que preguntar profe pero está porque no es eso tienen que preguntar siempre no ahora sí etimología etimología empezamos a ver la clase ya sabemos que es etimología etimología origen de las palabras y se acuerdan que yo les dejé de repente no pudieron revisarlo pero en los dos primeros materiales qué cosa venía aparte que vimos algunas venía un compendio de raíces griegas y raíces latinas porque la etimología tiene que ver con las raíces de las palabras que muchas vienen meses vienen de otros idiomas que fueron parte de la composición del castellano no solamente que se yo pues el aparte del bueno en el castellano hay influencia del del inglés del francés de muchas palabras no inclusive en el caso del perú hasta el quechua pero es el castellano el latín y el griego sobre todo el latín porque el castellano viene del latín y el griego porque el griego se usa mucho para vocabulario científico los que contribuyen a estas raíces por ejemplo esto teocracia a ver recordemos primero alguien puede decirme voy a abrir el chat si es que les da timidez hablar para que me puedan responder al chat qué significa la raíz teo 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 profe pues lo que se toma el teo el teo no no es eso teo café no tampoco es eso qué es teo dios exacto teo significa dios de ahí viene por ejemplo la teología que es el discurso acerca de dios viene por ejemplo la este teocéntrico el pensamiento de la edad voy anotando las palabritas teología que no es una ciencia pero es como la discurso académico sobre dios teocéntrico que es el este la el pensamiento medieval que ponía dios en el centro era teocéntrico verdad teocracia teocéntrico ya y que es y que es gracia alguien sabe qué significa gracia gracia gobierno ahí tenemos democracia el gobierno del pueblo tenemos bueno burocracia significa gobierno de las oficinas pero en verdad burocracia se refiere no tanto una forma de gobierno sino un conjunto de empleados públicos no también tenemos por ejemplo el gobierno de a ver democracia el gobierno de los mejores o lo vimos la vez pasada estoy recordando aristocracia el gobierno de los ancianos gerontocracia no cuando gobiernan puro viejito es la es una gerontocracia gobiernan los jóvenes aunque no existe en realidad mucho pero si fuera así sería efebocracia entonces que es teocracia gobierno de dios pero claro como dios no se aparece muy seguido por aquí los que suelen gobernar en una teocracia son los supuestos intermediarios de dios en un gobierno teocrático el poder lo ejercen los sacerdotes lo ejerce una casta sacerdotal no muy bien empecemos a ver usted con lo que hemos estado viendo la semana pasada ustedes pueden darme algunas de las respuestas por ejemplo como se le llamaba el miedo a las alturas te acuerdas acrofobia acrofobia muy bien no otra palabra que tiene acro es acróbata o acrobacia también tiene acroaltura como sería el miedo a los insectos no te acuerdas como por ejemplo como se le llama el estudio de los insectos no eso lo van a llevar en la agraria los que vayan a como como si el estudio de los insectos es entomología el miedo a los muy bien ya lo alguien lo ha puesto en el chat el miedo a los insectos será entomofobia verdad la entomofobia y el miedo a los hombres si profesor yo los odio a todos no te pero algunos son buena gente no te no no te sientas así pero bueno este ya el hombre masculino profesoría antropofobia no porque antropo se refiere al género humano por ejemplo la antropología ciencia que estudia el género humano no la el fenómeno humano o siempre han escuchado decir no en tal cerámica se observa un en tal resto arqueológico un ser antropomorfo forma humana verdad con forma humana ya pero aquí dice a los hombres masculino ahí se utiliza el prefijo andro entonces androfobia androfobia sería el miedo patológico si se quiere a los hombres androfobia ya vimos entonces que fobia es miedo y cómo se dice odio quién sabe cómo se dice odio miso miso exacto por ejemplo tenemos el odio al género humano el misántropo al misántropo no le gusta a la gente odia a la gente misantropía misántropo tenemos este y ahí tenemos el puente el odio a las mujeres es conocido como la misoginia misoginia porque gino gino o gineco viene de mujer ahí tenemos el médico que las atiende a ustedes es el ginecólogo verdad en el palacio la parte del palacio donde vivían las mujeres las esposas las cortesanas el emperador ese tenía muchas esposas el ginec gineceo no entonces odio a las mujeres misoginia misógina es el que odia a las mujeres a ver cómo sería el miedo a los peces ictiofobia muy bien muy bien haz muy bien ictiofobia exacto ictio inclusive me acuerdo que hablamos porque la primera clase hablamos de algunas fobias más raras como por ejemplo la o sea que no era que no sonaban tan por ejemplo el miedo a los perros no es perrofobia tampoco es canofobia el miedo a los perros es sinofobia sinofobia el miedo a los gatos es alguien se acuerda hay luro hay lurofobia y el miedo a las palomas por ejemplo es colombofobia colombofobia el miedo a las palomas ya a ver entonces si hemos visto que andro es hombre y gino es mujer y me acuerdo que lo vimos la clase antepasada pero estamos refrescando un poco qué cosa sería andrógino andro es hombre y gino era mujer gino era mujer andrógino que tiene características de ambos sexos o sea que tú lo ves y tú dices es hombre no pero podría ser mujer también no los que son aficionados al anime que es lo que tenemos alguno otaku por acá yo soy otaku viejo yo veía animes en mi época pero ya no tengo mucho tiempo pero si me gustan este en lo en los los animes japoneses son muy frecuentes los personajes andróginos que puede ser hombre pero podría ser mujer también por la apariencia no sus características no delatan su género se acuerdan a qué le llamamos a qué le llamábamos quirópteros tero era alas pero quiero no me acuerdo ya muy bien tero era ala por ahí por ejemplo de tero que es ala que bien no ahí sale por ejemplo terodáctilo ahí sale por ejemplo helicóptero ahí salen también los géneros de la mayor parte de los insectos coleópteros ortópteros y menópteros por la forma del ala y quiero por ejemplo quiromancia el que te lee de la mano quiro práctico el que te hace masajes y te arregla los huesos con las manos quiero significa mano entonces qué es quiróptero ala con la mano los quirópteros son los murciélagos o sea así como los las los perros son cánidos así como los 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 tigres leones son félidos las ballenas los delfines son cetáceos bueno de la misma manera los murciélagos son quirópteros este qué quiere decir este hipódromo a ver mucho cuidado mucho cuidado con este prefijo hipo hay que tener cuidado porque es griego y latín se escribe igual en griego hipo significa debajo o por debajo de ahí viene por ejemplo hipotermia esta tienes tu temperatura es baja por ejemplo no el hipotálamo que está debajo del tálamo en el cerebro que es una parte del cerebro que parece una cama lo que está debajo es el tálamo debajo del hipotálamo eso es griego pero en latín en latín en latín si creo que es griego en latín creo que era hipo significa si no me equivoco este caballo caballo por ejemplo aunque no lo crean hipopótamo caballo de río perdón déj perdón déj audio a que no más no se me escucha hola 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 ahora sí profesor es mi internet chicos tengo claro y la verdad tanto las dos a movistar y claro son componente la palabra una basura las dos ninguno ninguno es mejor que la otra mi internet claro y a veces se va se pierde disculpen avísenme así como he hecho pónganme eso y no más si las dos me han dicho que hay una que se llama uy que es mejor pero este pero no 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 tiene cobertura en mi casa no lo que cuando me la quería poner que no no llegamos a su casa me fregaron pero sí se me han dicho que es mejor uy dice pero hoy en te y claro movistar las dos lados son comprens de la expresión una cata ok entonces este ya escríbeme así si empieza a fallar el audio así como he hecho joshua me ponen así simplemente audio ya yo ya me doy cuenta que estoy fallando para parar o esperar un ratito muy bien seguimos conseguimos seguimos a ver cómo se diría mieva la muerte dime cómo se diría mieva la muerte necrofobia no no buena pregunta si pues necro en realidad pues es se dice tanatofobia ya tanatofobia pero negro también es muerte ya este pero por si acaso solamente que en el caso de necros por ejemplo pero por ejemplo necro se utiliza para necrófago que come cada cosa necro es como necrófago que come cadáveres por ejemplo o por ejemplo necromancia de bienes negromancia que son los magos que resucitan muertos no los negromantes o que su magia tiene que ver con la muerte muy bien pero a pesar de eso aunque por lógica podría ser necrofobia el mío a la muerte es tanatofobia tanatofobia muy bien toponimia a ver y esto de dónde viene ya topo significa lugar ya topo significa lugar de ahí viene por ejemplo el topógrafo los que revisan los lugares no este hay una rama de la matemática que se llama la topología ya es un y nimia viene de nimia viene de nomos y nomos significa nombre toponimia entonces serían los nombres de los lugares por ejemplo porque no entiendo la toponimia de ayacucho ayacucho significa rincón de los muertos por ejemplo rincón ese es ayacucho entonces cuando es el nombre de un lugar por ejemplo porque se llama pucalpa pucalpa creo que significa tierra roja algo así y esa es la toponimia toponimia ya me imagino que si si no por etimología por cultura general ustedes pueden decirme qué significa la paleontología qué es la paleontología estudio de restos fósiles estudio de restos fósiles así es este entonces la paleontología este viene paleo antiguo una vez como estudio de lo antiguo en realidad nada más porque logía es tratado mío mío es músculo por ejemplo el músculo del corazón es el miocardio no me dio un infarto al miocardio músculo del corazón miología es estudio de los músculos a ver ustedes díganme qué creen que come un animal hematófago sangre exacto exacto los vampiros los murciélagos vampiros los los las pulgas los mosquitos zancudos son hematófagos se alimentan los piojos los piojos exacto y que hematíes son los glóbulos rojos no hemograma les sacaban mi mamá la semana pasada un hemograma sangre hemos sangre hemorragia se derrama la sangre hemorragia que estudian los ornitólogos alguien sabe que estudia la ornitología a las aves a las aves sí no los ornitólogos las aves son las más vistosas de los vertebrados ornitólogos están más que estudiosos así de laboratorio como los entomólogos se van a la selva están o día a día sacapando para tomarle una foto al colibrí cabeza azul a la garza morada les encanta si les vacila están mirando pajas este ornitología no epílogo epi significa final por ejemplo cuando uno muere lo que escribes en tu lápida es el epitafio el epitafio no la parte final de un texto de una historia el con lo que termina es el epílogo y a veces lo contrario del epílogo que es es el prólogo que va y y y y y y y y hola 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 me dicen cuando vuelve mi audio ya volví a profe ok ya ok ya un favor un favorcito ya tengo que hacer revisen estas revisen esas palabritas las que quedan denles una revisadita ya denles una revisadita y 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 a ver y ahora sí ahora sí que se me escuchó perdón pues problemas de salud este ya problemas ya a ver este problemas con salud de mi mamá a ver entonces estábamos en hematófago epílogo miedo a los espacios abiertos miedo a los espacios abiertos es la cosa bueno cómo se llama miedo a los espacios abiertos agorafobia 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 muy bien no la piromancia que es la piromancia la piromancia es mancia es mancia es este magia magia adivinación entonces qué cosa es piro se acuerdan piro es fuego piro es fuego piro es fuego ¿verdad? entonces piromancia es adivinación por el fuego ¿verdad? los piro o magia que tiene que ver con fuego a ver ustedes ya se acuerdan porque lo hemos visto hace un rato que era acro acro que significa altura altura ¿verdad? altura y polis ciudad ciudad entonces qué cosa será acrópolis que será acrópolis parte alta de la ciudad en Grecia por ejemplo hay una parte alta la donde se ponían los templos principales eso era la acrópolis de la ciudad la acrópolis ya filántropo filántropo es este el que ama a la humanidad se han hecho los millonarios que se preocupan donan mucho dinero a las caridades son los filántropos sola tría que adora a los animales la tría quiere decir adoración paidofilia o pedofilia es este la inclinación atracción hacia los niños no ahora la idea es que cuando cuando cada vez una se considera una desviación porque por no decir una enfermedad pero por ejemplo la pedofilia solo es la atracción la pedofilia cuando ya digamos se consume el acto eso se llama pederastia pederastia y este y telegrafía es escritura a distancia escritura a distancia tele distancia grafía escritura tele grafía ¿no? creo que quedan un par de palabritas más ajá acá están las otras muy bien eu ¿qué quiere decir eu? eu significa bueno ¿no? por ejemplo un sonido agradable es un sonido eufónico un sonido eufónico que suena bonito que suena agradable ¿no? a ustedes les han hablado ustedes han escuchado esta palabra eutanasia ¿verdad? la eutanasia es una práctica que consiste en ayudar a morir es una especie de suicidio asistido pero no de cualquier persona es el suicidio asistido de una persona de un enfermo terminal alguien que no se va a recuperar y que ha expresado su deseo de morir ¿no? eso se llama eutanasia que es la significa este etimológicamente significa la buena muerte eutanasia es la buena muerte tanatos muerte ¿verdad? eutanasia la buena muerte eutanasia significa el buen origen porque gene de ahí viene por ejemplo genética de ahí viene génesis ¿verdad? origen ¿no? y que es eutanasia es esta práctica por ejemplo de por ejemplo este manipular los nacimientos o este matar a los niños que nacen con deformidades o con enfermedades para que no alteren o contaminen la población etcétera lo que hacían los espartanos que los bebitos que nacían con algún defecto que no podían ser soldados lo sacrificaba o por ejemplo diría por poner un ejemplo medio caricaturesco ¿ya? tú quieres que toda la población sea alta a los que miden menos metros cincuenta les prohíbes tener hijos y solo dejas casarse y tener hijos a los que miden de uno setenta para arriba ¿ya? esa es una práctica eugenésica eugenésica ortopédico orto ¿qué significaba orto? orto deben acordarse ¿quién me dice qué significaba orto? ¿corrección? correcto orto es recto o correcto ¿no? y pedo y pedo viene de pie pedo podo viene de pie ortopédico correcta parada correcto pie por así decirlo ortopédico correcto o sea es la ortopedia este ortopédico entonces si podo es pie si podo significa pie por ejemplo de ahí viene podólogo ¿se acuerdan los animales? ¿se acuerdan cómo se llama el el grupo zoológico al que pertenecen los pulpos y los calamares? ¿se acuerdan? cefalópodos muy bien cefalópodos cabeza y pie muy bien entonces ¿qué será hexápodo? seis pies seis pies de mujer pero no es mujer feminoide tiene este la tierra a ustedes les han enseñado en el colegio ¿no? geografía que la tierra no es una esfera que la tierra es esferoide esferoide forma de esfera aproximada este ya entonces un astro ¿no? un astro un astro lo usan para estrella pero él es astro significa astro entonces un asteroide parece un astro pero no lo es porque le dicen asteroide ¿no? como ustedes saben estos pedacitos de piedra que no llegan a ser planetas mucho menos estrellas es como que son así medio de finta le dicen asteroide ¿qué significa crono? tiempo claro es una cronología no es ciencia del tiempo o sea que cuando te ponen las fechas tal año ocurre tal batalla tal año se muere tal fulano a eso le llaman cronología cronología muy bien veamos ahora filo filo es amor tenemos ahí por ejemplo el filántropo que ama a la humanidad a ver ¿qué cosa sería entonces si alguien sabe qué significa filosofía? ¿alguien se acuerda? ¿alguien sabe? que aman a Sofía profe sí pero ¿qué significa Sofía? sabiduría sabiduría ¿no? aunque la filosofía es una de saber el saber claro la filosofía es definida como el amor a la sabiduría el amor a la sabiduría saber ¿no? zoomorfo zoomorfo es que tiene forma de animal zoomorfo forma de animal antropomorfo forma humana ¿no? ornitomorfo forma de ave forma de ave ¿no? ya seudo 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 significa falso por ejemplo este seudo sí pues falso en general falso un seudónimo seudónimo es un falso nombre pero no es que sea necesariamente un nombre así que como que te escondes sino que es un nombre que utilizan por ejemplo ¿un apodo? más o menos es la idea es la idea de un apodo más o menos es la idea de un apodo por ejemplo este ¿cómo se llama este? Pablo Neruda Pablo Neruda no se llama el poeta Pablo Neruda poeta chileno ganador del premio Nobel ¿no? algún día deberían leerlo este Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda se llama se llama Neftalí Reyes Neftalí Reyes vaso alto ¿no? y su su este su seudónimo era Pablo Neruda taquicardia 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 exacto ¿qué será taquicardia? aceleración del corazón aceleración del corazón ¿no? necrópolis ya sabemos que es polis ¿qué será necrópolis? etimológica ciudad de los muertos muy bien significa ciudad de los muertos generalmente las necrópolis son unas construcciones funerarias tan complejas que parecen ciudades hay en hay en Perú hay en Egipto ¿verdad? pero este son este si bien eran tumbas este su complejidad hace que las llamen necrópolis iconoclasta icono es imagen icono es imagen los iconoclastas eran los que se oponían iconoclastas se oponían a las imágenes en la época hay entre los siglos quinto sexto séptimo si no se veía la memoria después de cristo este o más bien quinto por ahí no hubo una querella con los los cristianos de oriente que se negaban a adorar imágenes los cristianos de oriente no de oriente de de Asia Menor de Constantinopla se negaban a no ponían imágenes sus iglesias ¿no? entonces se llamaban los iconoclastas porque se oponían a las imágenes eso produjo el primer sisma ¿no? mucho antes que Lutero apareciera los la iglesia se ve en la iglesia oriental la iglesia lo que llaman ahora los cristianos ortodoxos y la iglesia católica apostólica romana y con pero ese es el sentido original de la palabra actualmente se le llama iconoclasta a cualquier persona que vaya que vaya contra ¿cómo decirlo? que vaya contra contra lo aceptado es un artista iconoclasta quiere romper las imágenes quiere ir contra las reglas eso es iconoclasta omnívoro que come de todo ¿no? el carnívoro come carne herbívoro come hierba omnívoro come todo omni es todo omni ¿no? por ejemplo omni potente que todo lo puede Dios ¿no? omni presente es una pregunta omni ¿qué raíz es griega o latino? si no me falla la memoria es griega ¿y cómo se podría decir un cacó cacófago? o sea uno que come excremento ah este coprófago 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 ahí está coprófago ya gracias las larvas de mosca son coprófagas copro es excremento coprolito excremento fosilizado poli ese es un prefijo en griego que van a ver mucho poli que significa mucho por ejemplo polígono que tiene muchos lados por ejemplo policromo que tiene muchos colores ¿no? lo contrario monócromo que tiene un solo color ¿verdad? policémico que tiene muchos significados sema es significado una palabra policémica con muchos significados panteísta es el que cree que Dios está en todas partes está en todos lados eso es panteísmo Dios en todos lados histología estudio de los tejidos epidermis la parte más que está lo epi es epi también significa por encimita ¿no? que está por encimita ¿no? entonces epidermis la parte más externa de la piel la epidermis y así como el teocentrismo cree que Dios está en el centro el antropocentrismo cree que el hombre debe ser está en el centro del cosmos hombre antropocentrismo hombre centro del cosmos centro del universo muy bien entonces hemos visto acá bastantes palabras y hemos visto bastantes raíces griegas y latinas como reforzando este tema de timo ya lo estamos dejando de lado ya después solo lo veríamos cuando vengan preguntas en simular ¿qué deben hacer ustedes? repasar ¿no? yo les recomiendo que dense un tiempito el fin de semana para repasar esto si no, no se le va no se les va a quedar muy bien ahora vamos a ver aplicar un poquito nuestro vocabulario a sinónimos y antónimos ¿ya? pero primero pero primero quiero que ver cuántos le salen de paso para evaluar cómo estamos en vocabulario cuánto recordamos cuánto sabemos acá tenemos veinte antónimos y veinte sinónimos primero quiero ver a ustedes solitos solitos sin ayuda cuánto le salen cuántos pueden contestar sin ayuda esos son cuarenta ¿no? este veinte sinónimos veinte antónimos ¿cuánto pueden contestar ustedes solos? les voy a dar ocho minutos de repente un poquito más pero por lo pronto empezando ocho minutos para revisar estos antónimos y estos sinónimos a ver cuántos le salen y luego ya hacemos la este ¿cómo se dice? hacemos la la revisión más detallada ups perdón estoy buscando ¿dónde estamos? ¿o no? ¿no? ¿no? ah, ya dejé de compartir bueno, es eso por favor sinónimos y antónimos revisemos ocho minutos a ver cuánto nos sale voy a volver a compartir ese lo caso no es lo mío y antónimos uno cuánto nos sale Gracias. 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 A ver. Ya. ¿Cómo van? ¿Lograron revisar todo o todavía quieren terminar de revisar? Gracias. chicos, ¿listos? ¿revisaron? hola ya, vamos a ver entonces voy a compartir pantalla para ver y vamos a ver ¿cuántos pudieron hacer? a ver, pónganme en pantalla cuántos han podido hacer de los 40, de repente sinónimos ¿cuántos han podido hacer? profe, 5, 4, 10, 12 pónganme en pantalla, ¿cuántos han podido hacer? sin ayuda, sin revisar internet ¿cuántos pudieron hacer? pónganme en el chat ¿cuántos han podido hacer? 9 y 5 ¿qué más, qué más? quiero saber, sin vergüenza, sin oro me ayuda a saber cómo estamos, cómo estamos empezando nada, nada más bueno, ah, 9 y 5 5 y 5, ¿ya? ¿está bien? no son palabras tan fáciles no es un sinónimos, sinónimos regularona regularona 7 y 4, ¿ya? 7 y 4, ¿ya? ya, sí, está bien no siempre puede haber algunas mal muy bien, vamos a revisar entonces, vamos a revisar vamos a revisar a ver, muy bien ominoso, creo que no habíamos hecho estos sinónimos o sí, ya lo habíamos hecho antes no, no, no habíamos hecho esto o sí realmente sí, se me está escapando porque me suena un poquito pero ya no importa en todo caso en la repetición está el aprendizaje eso dicen los jesuitas yo trabajo en un colegio de jesuitas eso dicen los jesuitas ominoso ominoso es algo terrible ominoso es algo muy feo ¿no? largo tiempo el peruano oprimido la ominosa cadena arrastró execrable sería el sinónimo de ominoso pero me están pidiendo antónimo el antónimo es el opuesto entonces, si ominoso es algo muy malo el antónimo es algo muy bueno más que bueno como como celestial a ver, ¿cuál crees que es? ya te estoy dando la la pista ¿cuál crees que puede ser? el antónimo de ominoso sublime una belleza sublime angelical ¿no? eres así como una criatura celestial no te están floreando de lo lindo ¿verdad? licencioso licencioso es que permite todo todo se permite un licencioso se excede pues bebe todo lo que quiere sale hasta la hora que quiere vive una vida sin límites se permite todas las licencias o sea, vive una vida bien chévere ¿verdad? entonces lo contrario sería una persona que no se permite las cosas una persona que se limita una persona que se pone límites una persona que se modera ¿cuál es la respuesta? dime morigerado 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 es moderado escisión una escisión es una división profe es como lo lo que hace el cirujano cuando coge el bisturí y va a cortar no eso es una incisión esa es una incisión una escisión es una división se divide lo contrario de una escisión es un perdón es este lo es una división exacto una fusión ustedes se acuerdan Gotem ¿cómo eran? Trunks y Gotam ¿no? eran los que se fusión ¿verdad? ya eso es fusión ya eso es fusión fisión no fisión fisión es lo contrario eso es interesante fisión fisión y fusión son antónimos la bomba atómica por ejemplo es fisión nuclear y la bomba de hidrógeno es fusión nuclear son distintas por ejemplo muy bien entonces alguna preguntita hasta las tres primeras creo que estamos bien ¿no? estamos viendo bastante vocabulario hoy luego vamos a hacer un poquito de lectura y luego un cajón y con eso acabamos pero ya eso va a ser un poco la idea de la clase de hoy pero chicos recuerden todas estas palabras que estamos viendo todo este vocabulario tienen que repasarlo aunque sea una miradita si no se les va a olvidar el cuando probando 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 hola hola ya volví les decía el preámbulo va primero como el prolegómeno como el prólogo ¿no? entonces ¿cuál creen que va al final? de esos parecido al epílogo no no es ya postrero sí significa que va después pero hay un pequeño problema preámbulo es un sustantivo y postrero es un adjetivo profe no entiendo ya te lo digo de esta manera el antónimo de alegría o ya el ya el antónimo de alegría no es triste ¿cuál es el antónimo de alegría? tristeza tristeza porque el antónimo de triste es alegre que no es lo mismo los sinónimos y los antónimos deben tener la misma categoría gramatical el antónimo de un adjetivo es otro adjetivo pero si es un sustantivo su antónimo tiene que ser otro sustantivo entonces postrero sí tiene la idea porque postrero es este algo posterior ¿no? algo por ejemplo la muerte ¿no? la postrera sombra la muerte le dicen la postrera sombra entonces tiene que ser un sinónimo tiene que ser un sustantivo colofón la respuesta es E cuatro es E el colofón se escribe al final a modo de colofón es como el final final desdicha una desdicha es una tristeza por esta esta no la van a sacar a menos que alguien se llame así y conozca cuál es la etimología de su nombre no he visto la lista de todos sus nombres no congoja es sinónimo congoja es el sinónimo la congoja tristeza ¿saben cuál es? no la van a sacar esto le tengo que decir es Leticia si tienen una amiga que se llame Leticia y ya de repente ya sabe que su nombre viene del creo que es latín me parece la etitia y la etitia significa alegría una Leticia es una alegría así que si tienes una amiga que se llame Leticia o alguien que se llame Leticia en el salón debe ser muy alegre espero que sea muy alegre mi gata está en su etapa de locura a punto de destrozar mi cortina Zafo y me contesta todavía maúlla Zafo no sé si la escuchan me está contestando ya ok deja la cortina pesada descoyante descoyante es que destaca tenía una actuación descoyante un acto o sea era un tipo fuera de serie súper así destacado lo contrario o sea lo contrario es alguien que por ejemplo eximio sería un buen sinónimo o eximio es alguien que es muy hábil lo contrario es alguien que no destaca que es recontra mediocre muy bien pedestre pedestre que sí que estás tan abajo que estás a nivel del suelo a nivel así pedestre también quiere decir eres una persona pedestre corriente mira que chévere poco sabiendo vocabulario puedes insultar a alguien sin que se dé cuenta eres un pedestre estólido estulto ¿no? banal y futil gusarapo y la otra persona se va a buscar un diccionario pero mientras busca el diccionario y se enoja contigo tú ya corriste y escapaste ¿no? tú tú ya ok abstemio que no bebe ¿no? que no bebe lo contrario profe ¿puede ser ebrio? no ¿sabes por qué? porque una persona puede estar ebria pero de repente es la única vez que tomen el año eso no es lo no eso es más bien es parecido a un abstemio ¿no? justamente porque lo contrario de abstemio es alguien que siempre bebe y alguien que siempre bebe es dipsómeno ebria es que está borracho ¿no? pero puede ser la única vez que tomó en su vida es más las personas que nunca toman dicen un día que están en la vida que se meten un trago y terminan hasta el perno y puede ser la única vez que les pase ¿no? dipsómeno descarado descarado es que no tiene vergüenza no tiene escar es un como le dicen también al descarado hay una palabra se me acaba de ir descarado caradura cínico ¿no? lo opuesto es alguien que se avergüenza mucho alguien que se avergüenza es erubecente que estás rojito estás rojo de la vergüenza erubecente ocho c ocho c muy bien efectivamente muy bien erubecente temerario temerario es tan oh alguien está alguien está con su asistente de google también bueno miren si es en clase yo no tengo problema que use en google para buscar a mí me parece valio porque ustedes tienen digamos tienen el acceso al google al diccionario no sé que busquen no hay problema pero nunca se olviden nunca se olviden que en el examen no van a poder hacer rayos también no hay un montón de diccionarios cualquier certificado en la web lo cuentas al toque y está bien está bien porque tienen eso pero nunca se olviden nunca se olviden que en el examen no van a poder hacer eso es importante que lo tomen en cuenta por eso les decía busquen solito a ver solín y por eso con honestidad me han salido solo cinco ya pero ya sabes que ese es tu nivel vamos a ver si en un mes te salen ocho vamos a ver si en un mes y medio te salen diez o doce y así vamos mejorando esa es la idea ok ya a ver temerario les decía temerario es tan valiente es valiente pero tan valiente que ya resulta este imprudente el temerario es ya que prácticamente quiere que lo maten es imprudente lo contó alguien imprudente alguien prudente profe no hay prudente pero tenemos un sinónimo de prudente en la nueve quien me dice cuál es el sinónimo de prudente en la nueve no sé ah ya lo pusieron pero no cauto efectivamente cauto muy bien moroso moroso es que no paga no no es que no paga es que se ha atrasado ustedes les cobran mora por pagar lo contrario es como atrasado moroso es atrasado en realidad se atrasa lo contrario que no se puede atrasar es perentorio la 10C ¿qué significa perentorio profe? la idea es la siguiente por ejemplo yo te digo este es el plazo perentorio para entregar el trabajo o sea después de este plazo ya no tienes plazo ya no hay opción perentorio subrepticio escondido subrepticio es escondido tiene intenciones subrepticias tiene intenciones medio caletas medio escondidas medio así ¿no? ese es subrepticio lo contrario es algo que es evidente y algo que es evidente que se ve a primera vista número 11 ¿cuál sería? que se nota hay varios sinónimos pero solamente hay una que es antónimo no la E no al contrario latente es que está es que no se ve patente la D la D patente latente no se ve porque está latente está ahí esperando este patente candidez la candidez es la inocencia candido todo le creen ¿no? candidez ¿no? lo opuesto de la candidez es la desconfianza el ira el sospechar de todo y la actitud de sospechar de todo de ser exacto suspicacia yo siempre digo lo mismo a la edad que ustedes tienen por ejemplo las señoritas suelen ser muy suspicaces con los chicos porque saben que los chicos piensan en una sola cosa en fútbol ¿verdad? ok si es algo así como como explico mira vamos a hacer esto no no pero mejor vamos a hacerlo te veo muy renuente a aceptar mi sugerencia la renuencia es como la negativa la resistencia a aceptar algo efectivamente no sé si yo lo puse no sé si yo o alguien más lo ha puesto efectivamente es a este anuencia ¿no? la anuencia es el permiso el consentimiento ¿qué es apear? apear es bajarte de donde estás montado por ejemplo se apeó del caballo se estaba montada en el caballo y bajó se apeó lo contrario es aupar aupar es montarte encima de algo o alguien ay profesor no sean mal pensados por ejemplo el papá aupó a su hijita sobre los hombros eso es aupar también no sean mal pensados replegar retroceder el que el ejército enemigo se replegó retrocedió lo contrario acometer atacar ¿no? acometer inherente que es propio de ti que es parte de tu esencia no puedes renunciar a lo que te es inherente y propio lo contrario de inherente sería adquirido algún conocimiento inherente es propio un conocimiento sería este adquirido avanzado que está en un grado avanzado que está en un grado este de mucho avance lo contrario sería incipiente por ejemplo el hombre antiguo tenía agricultura avanzada en tal etapa agricultura incipiente que recién empieza la depresión profe depresión no solo es de ánimo por ejemplo puede haber una depresión en el terreno que es como un huequito lo opuesto a la depresión en el terreno la prominencia 19b y 20 la precariedad algo es precario cuando es inestable cuando es débil ¿no? lo contrario de la precariedad sería la inestabilidad 20 aviones ok alguna preguntita de este los ¿cómo se dice? de estos antónimos que hemos visto vamos a ¿cuál era la 13? la 13 es ubérimo es muy fértil lo opuesto es infructuoso que no produce frutos que no que quiere decir que es lo opuesto a algo fértil porque algo fértil es que es productivo a ver para cambiar un poco de dinámica para que no se aburran tanto vamos a ver si yo creo que ahorita antes de los sinónimos podemos hacer un pequeño cajú un cajú de antónimos creo que tengo un cajú de antónimos como para hacer un poquito más dinámico el asunto pero un cajú chiquito para seguir con los sinónimos y aparte como les decía quiero que hagamos una lectura más a ver déjenme buscar vamos a hacer un cajú de vocabulario pero chiquito debo tener ahí déjenme buscar mis cajús mis cajús ¿dónde están mis cajús? mis cajús ¿dónde están mis cajús? no me deja ver ¿dónde están mis cajús? los sinónimos vamos a hacer un cajú vamos a hacer un cajú a hacer un cajú a hacer un cajú a ver el cajú vamos a hacer un cajú este es chiquitito, corto, pequeño. Vamos a ver si lo podemos hacer. Aunque no, no tan chiquito mejor, porque igualito todos se van a inscribir, así que. Carambas, perdón. Ay. Ya, este de diez, a ver. Léxico. A ver, a caí, a caí, este, aca. Mmm. Está cargando. Oh, oh. Ah, ya. Listo. Halloween, muchachos. Voy a compartirlo ya. Como estamos en octubre, va a ser un cajón de Halloween. Ja, 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 ja. Van a verlo ahí. Ahí está. Ahí está. A ver, chicos. Vamos, participemos, participemos. Vamos, participemos. Nada más. Debería haber más gente. Vamos, chicos, vamos. Ajá. Aún no se... Sí, yo tampoco. Me comí una empanada y la tuve que comer fría porque mi microondas, este, se ha malogrado. Ya. A ver, ya suficiente, chicos. No entran más. Tengo trece. Catorce. Catorce. A ver si llegamos a quince. A ver, espero un segundito más para llegar a quince. Ya, creo que ahí nos quedamos en trece nomás. En catorce. Quince. Quince. Dieciséis. Muy bien. ¿Alguien más está tratando de entrar? Diecisiete. Uy, se va. Sí, sí, pues ya. Quince. Sí, pues es que yo sé que a veces se pierden la conexión. Pucha. A ver, voy a esperar un ratito a que regresen. Traten de regresar, chicos. Traten de regresar. Los espero dos minutos. Un minuto, un minuto. Pucha, creo que nos quedamos con quince nomás, ¿no? Ya, dieciséis. Ya, a ver. Un minuto, un minuto, un minuto. No quiero que nadie más se vaya. De repente se pierde la conexión. Ya, ya. Ya, lo lanzo entonces. A ver. Un minuto, un minuto, un minuto. Así es, peregne. Muy bien. Porque efímer es lo opuesto. Efímer es que dura poquísimo. Que es fugaz. Peregne. Inmortal es que no muere. Pero que no tiene fin, peregne. Melele pancha, pochito. Ya. A ver. Pueden ser circunstancias políticas o económicas. Ya les di una ayudita al decirles eso. Pueden descartar. Muy bien. La coyuntura, exacto. Puede ser coyuntura política, coyuntura económica. Pero eso es la combinación de circunstancias. Por ejemplo, ahorita la coyuntura política, la coyuntura económica está tranquila. Pero la coyuntura política está toda movida por las elecciones y el alcalde que critica al presidente. En fin. Ajá. 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 Fortuito, algo fortuito, casual, fortuito, que ocurre de casualidad, eso es algo que sucede inopinada y casualmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 crisis así es pero profe, también puede ser favorable sí, las crisis pueden ser favorables puede haber una crisis de crecimiento la adolescencia es una crisis de crecimiento entonces el cambio el momento crítico ¿qué es su momento crítico? su momento de crisis así es pues que reina habitualmente siempre hay endémico claro, es algo endémico una epidemia viene y se va endémico, por ejemplo cuando vas a la selva tienes que vacunarte por la fiebre amarilla porque la fiebre amarilla es endémica siempre hay fiebre amarilla en la selva no es como una epidemia que se cura y se va carambas e subjetivo exacto, lo opuesto al objetivo es lo subjetivo objetivo depende del objeto subjetivo del sujeto a ver Andrea Andrea muy bien, perdón Andrea Gabi Gabi melele pancha y por ahí están Lucy y Joshua muy bien muy bien esto es poco para despertarnos y ahora más bien vamos a volver a no, esta era la lectura ¿dónde está el documento? ¿dónde está el documento? espérate volvemos a lo que hicimos revisión rapidita de estos sinónimos y de repente al final cerramos con lo de la lectura pero vamos a ver esto depende como vamos al tiempo ya son ocho y ya muy bien ¿qué es la lascivia? lascivia es lujuria lascivia es lujuria lujuria vale decir la lascivia es el hábito por placeres carnales excesivos y desordenados uuuh perdón este entonces y sinónimo de lujuria también está ahí que no es tan conocido ay caracho perdón no es tan conocido es meo caleta la palabra pero salacidad el sinónimo de lascivia es salacidad bebe acongojar es entristecerse una palabra para decir entristecerse es un poquito más rebuscadita es contristar anodino anodino es que es sin importancia sin trascendencia es algo que no pesa en absoluto algo sino algo anodino es algo baladí baladí significa eso anodino intrascendente poco importante en cuanto tengan alguna duda o alguna pregunta me interrumpen lacerar lacerar es herir ¿no? si no lo que de repente sigo el audio pero mi micro está prendido audio 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 a ver ya avísenme avísenme cuando vuelvo hola 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 ya ok vuelvo a compartir pero esta venga me avisen ya ya sumiso que obedece en todo y a la persona que obedece en todo también se le llama obsecuente obsecuente también se le también genuflexo también es un sinónimo un poco más rebucado de sumiso de obsecuente es genuflexo estulto es estúpido y también se le dice estólido estólido al estúpido ya saben para insultar a alguien sin que se sin que se dé cuenta estulto estólido probo es honesto por si acaso probo es honesto honrado la probidad se cuenta el sinónimo siempre es más directo con el antónimo no puede hablar más pero ya probo honesto punir es castigar punir es castigar en la ocho cuando un crimen ha quedado sin castigo se dice que el crimen ha quedado como se dice que ha quedado impune sin castigo impune decente decente es que vive con decencia es decoroso cuando se vive de manera decorosa no es rico pero no le falta nada vive con decencia eso es decente a ver acá crápula crápula es borracho y borracho es veodo son sinónimos de veo crápula dipsómano veodo ebrio significa crápula trémulo tembloroso me habló con voz trémula con voz temblorosa apocado es que se siente poco que se siente poquito que es tímido lo contrario de apocada perdón el sinónimo de apocado sería timorato muy tímido muy así entre comillas chupado frugal es frugal es una persona vivía con frugalidad o sea vivía no pobremente pero modestamente digamos sin excesos sin lujos austero sinónimo de frugal es austero estamos en época de austeridad no podemos gastar mucho se dice porque estamos en austeridad vacuo es vacío vacuo es vacío preámbulo preámbulo es lo que va al principio y acá es la única que va al principio aunque es más rebuscadito es el exordio el exordio es por definición la primera parte del discurso retórico seguimos insania 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 es locura besania es lo si son suenan no siempre los sinónimos suenan parecidos a veces tiene la la manía de marcar la palabra la que me suena más no si no sabes no sabes y si no sabes no marcas así de simple pero a veces si coincide insania besania ambos son sinónimos de locura profe no puede ser orate porque orate es loco profe sí pero está como adjetivo en todo caso el sinónimo de orate sería insano besánico pero no como está ahí indolente significa dos cosas indolente puede significar perezoso o también puede significar que no le duele algo que debería dolerle también es otro significado de indolente entonces sería insensible frangir es atravesar ¿no? y lo opuesto y lo sinónimo de atravesar es franquear franquear ay acá no he puesto insania besania perdón este tardo tardo es que es medio lento medio así medio soncito para reaccionar si lo hace con lentitud no es pide es pide eso es lerdo tardo es lerdo bruñir bruñir es pulir ¿no? una armadura de bronce bruñido pulido brillante bruñir brillar brillar exacto salió Aquiles con su armadura de bronce bruñido brillante el de los pies ligeros como lo llaman muy bien muy bien entonces hemos visto bastante vocabulario creo que ya demasiado ¿no? con tantas palabras creo que por eso es que yo que ya se les tienen que para sinónimos antónimos ayuda no es importante y aparte lo que me gusta es que hemos visto palabras alguna que otra mayoría no son rebuscosas son palabras porque hay palabras que si son raras que si son extrañas que si bien difícil que te vengan de las que hemos visto por ahí habrá unas 5 así pero la mayoría la mayoría de las palabras que hemos visto en este son palabras que si deberían conocer que digamos espera que una persona con su grado de educación formal con un grado mínimo de lectura porque a fe el vocabulario tiene que ver con la lectura ¿no? enriquece su vocabulario no aprendiendo palabras bueno ahorita es lo que hacemos porque es lo que tenemos que hacer para el examen pero una de que es su vocabulario leyendo ¿no? muy bien entonces ahora a ver déjame ver dónde tenía lo que tenía profesor ¿cuándo era la 4? de lacerar la 4 de lacerar es este lastimar lastimar a ver yo tenía yo ya había ah creo que lo he cerrado déjame un segundo porque yo tenía ya listo el el este ¿dónde está? el ah déjame un segundo la lectura del otro formulario para cerrar esto con a ver a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? creo que es este a ver sí justamente a propósito de lectura déjame un segundo copia pin ajá igualito que el anterior una sola lectura y también es de tipo expositivo estoy haciéndole unos pequeños cambios para que que esté más un ratito a ver como que también vayan repasando un poquito las palabras que hemos visto mientras yo hagamos un ratito un segundo un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito Así que el efecto. Ya está. Ok. Y ahora te necesito. Muy bien, voy a publicarlo en Classroom, ya lo tengo ya, sino que no, tenía que hacer unos pequeños cambios para que quedara bien. Muy bien, igualito que el anterior, igualito, así que el anterior, trabajo de clase, va a ser igualito, una lectura y un formulario. Un solo texto, para que también no digan que estoy muy cansado. Vamos a ponerle prueba de salida. Así que bueno, esta es prueba de entrada, esta va a ser prueba de salida. Tres. Tres. Prueba de salida tres. Lectura texto expositivo. Listo. Listo. Ahí va. Listo. Les acabo de publicar en el Classroom un formulario igualito al anterior. Igualito al que hicimos al comienzo de clase. Tres. Ah, pero. Ha salido. Le voy a ponerlo en mi. Igualito les ha salido en el, en el este, en el tablón, pero lo voy a poner en mi subtítulo. Ya. Ahí está. Formulario. Lectura texto expositivo. Y evaluación. A ver, chicos, vamos a hacer eso. Igualito. Yo voy a monitorear a que voy a poner respuestas. Voy a ver cómo les está, cómo les va con, con las respuestas. Pero hagámoslo varios. El anterior solo lo hicieron, el anterior lo hicieron doce personas. A ver si las animan unos cuantos más para hacer este, este formulario. Es un solo texto. Y el. Leemos mejor, no leemos mejor. Trabajemos, trabajemos. Con esto terminamos. Hemos hecho vocabulario. Lectura, vocabulario, lectura. Trabajemos, trabajemos. Trabajemos. Te púñe y amen. Gracias. 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 Por chat me pueden hacer preguntas de vocabulario de la lectura, salvo la de las preguntas. Creo que por ahí hay preguntas de comprensión en conjunto, ¿no? Gracias. 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 Oh, muy bien. Gracias. 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 A ver, si parece que se está, bueno, creo que debía ser, disculpen, creo que debía ser el revés, creo que voy a poner este en la mañana. Y este también es porque están más cansados y el otro debí ponerlo después. Disculpen eso, pero ya, en un ratito más vamos a revisarlo brevemente y ya nos vamos a despedir, creo. Bueno, hemos visto bastante vocabulario y eso es bueno. Muy bien. A ver, vamos a ver, share. No, sí. No, 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 no. Gracias. 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 Pronto. a ver bueno en realidad las respuestas les han salido pero vamos a revisar rapidito primero el texto que es sobre leemos distinto, leemos mejor si pues es un poquito más ninguna es muy tranca, es un poquito más denso, un poquito más científico que el otro texto sobre la procrastinación aparte cita más cosas, pero es el tema importante ¿qué nos está pasando? estamos leyendo menos, estamos leyendo nos cuesta más leer estamos perdiendo la capacidad de leer y por eso es que este curso empieza a cobrar más sentido curiosamente a ver, estas son las preguntas afirmación falsa la afirmación falsa es ah mira y este viene con explicación pues claro, este tiene inclusive claro este inclusive tiene una pequeña tiene una pequeña ya, claro ah no, este está bien pues claro, este hasta tiene una explicación ¿verdad? entonces imagino que cuando te sale la respuesta te sale también la explicación de por qué es tal y por qué no es la otra ¿verdad? entonces creo que no es necesario salvo que alguien tenga pregunta específica ¿verdad? este tiene explicación imagino que han visto la explicación de la clave ya, salvo ¿alguien tiene alguna duda al respecto? por favor, los que no lo hayan hecho porque veo que hay gente que no ha entrado hágalo, hágalo porque este es, por ejemplo este sale la respuesta y te aparece la explicación este tiene esa auto evaluación completa no, yo olvido que este tiene esto donde te explica por qué es esa respuesta y por qué no es la otra entonces no tiene sentido que lo revise porque ya sale y de repente podemos hacer un cajúd cortito en los quince minutos en los minutitos que quedan este pero ¿alguien tiene alguna duda o pregunta específica? sobre el ojalá se animen a hacerlo porque solo tengo tengo nueve respuestas ya revisa revisa las las claves revisa cortito nomás vamos a hacerlo y con eso ya nos despedimos por hoy ya nos despedimos un cajúd cortito profesor una consulta dime dime la tercera pregunta ¿qué se refería? ¿qué era lo que buscaba específicamente? tercera pregunta déjame ver primera con relación al texto ¿es cierto que? ¿esa? sí 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 ya quiere decir que hay quiere decir que hay cuatro tres tres que no son verdaderas ¿no? no es lo mismo por ejemplo hace seis mil años la lectura impulsora es desarrollo intelectual pero lo que el texto dice es que hace seis mil años dice que en seis mil años no ha impulsado no es lo mismo hace esos seis mil años quiere decir que incluye el tiempo que ha pasado ahora ¿no? este la alfabetización o sea no quiere decir que este que hace seis mil años pasó eso lo que en los últimos seis mil años ha pasado eso la alfabetización la adquisición de la escritura es el logro más importante del Homo Sapiens no la alfabetización es algo más completo y complejo que la mera adquisición de la escritura la alfabetización es más es algo más completo y este el proceso de lectura y comprensión se ha visto afectado hasta el confinamiento solo será reforzado el proceso que ya venía de antes o sea la idea es que cuando te ponen en relación al texto es cierto te ponen tres que no son correctas y una que sí eso lo vamos a ver porque veo que no está quedando muy claro la próxima clase porque es pregunta de idea secundaria justo es pregunta de idea secundaria vamos a revisarlo ¿ya? carambas un momentito ¿nos dará tiempo? sí, sí, nos da tiempo ya no, ya no ya son a ver ¿dónde está? este queda de poquito a ver, vamos a ver si nos da tiempo para aprovechar el máximo léxico léxico ¿dónde está? ¿dónde está? esta queda chiquitita ahí está, ahí está ya a ver chicos el cajón solo es de cinco preguntas la hacemos al toque y con eso terminamos cinco preguntitas ya ahí está no ¿por qué se ha puesto así? no, no es modo de equipo ¿qué ha pasado? no no ¿qué está pasando con el cajón? ya está empezando estoy demorando ¿qué ha pasado? a ver chicos son solo cinco preguntas lo hacemos a ver, se animan al toque, al toque, al toque son cinco preguntitas no más lo voy a esperar un ratito no más, ¿ah? ah 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 Ya, nadie más, nadie más Los diez que quedan Los diez restantes Once, ah no, voy a abrirlo otra vez A ver, once, alguien más, alguien más Vamos Vamos, vamos Ya, arrancamos con ustedes No, oh, justo con acá ¿Alguien más está intentando? ¿Alguien más está intentando? Ya, lo cierro Ya, a ver Son cinco preguntitas al toque, no debe tomar ni dos minutos Presunción 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 Suposición Presunción de inocencia Suposición que eres inocente Muy bien Al toque, al toque Este es fácil, ¿eh? Este es fácil Exacto, momentánea, perfecto La fama es efímera es momentánea Ajá, uy, uy, uy Movimiento, movimiento Alá Mencionó Aludir es mencionar Muy bien Uy, 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 uy Esto está que arde Así es, distinguir colores Muy bien Y la última Ven, al toque Patología es enfermedad También, excelente Excelente, excelente Al toque, ven Muy bien Bueno, voy a leer eso Tengo que cerrar sesión, no sé cómo funciona esto, pero ya pues Cuídense muchachos Hasta el jueves Gracias, profesor Gracias, profesor Hasta el jueves Creo que tienen que salir los primeros, no sé, pero Ah, no sé Ah, bueno Entro por el lado de Víctor No sé cómo funciona A ver si salgan a ver ustedes Ajá Bueno, supongo que si salgo se corta Bueno, supongo que si yo salgo se corta Bueno, supongo que si salgo se corta No sé sólo F tampoco No sé Si Es Gracias. 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 Gracias.